Hace 13 años Nicaragua tenía un modelo de exclusión social, hoy tenemos un modelo de inclusión social. Hace 13 años teníamos un modelo que pisoteaba, violentaba, ignoraba los derechos humanos. Hoy tenemos un modelo que restituye los derechos. Aquí nos vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elecciones, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados y creen que ellos pueden ser sujetos activos de la cuestión electoral. Queda definitivamente claro, el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gays ni con lesbianas. ¿Y no cree que los gays, las lesbianas y Nicaragua también tienen derechos? Sí, pero no son sujetos activos de la elección, podrán ir a hablar. Y no solo son, ahí hay ambientalistas, hay gente que tiene sus intereses personales y definitivamente con eso no hay que discutir nada de los temas electorales.